Ayudar está en tus manos, todos podemos ayudarnos. El gobierno de los tratanaguenses, el presidente municipal, el licenciado Miguel Ángel Varela Figuero, y una servidora, Karina Casas Millón, reina de la Feria del Migrante 2016-2017, invitamos a la población en general a solidarizarnos con nuestros hermanos que se vieron afectados por el CIR, Puebla, Morelos y el Estado de México, ocurrido el 19 de septiembre. Pueden pasar al DIC a dejar su granito de harén, llevando productos no parecederos, hoy por ellos, mañana por nosotros.